Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la relación entre Gerald Piqué y Clara Chiamarty es uno de los culebrones de lo que va del año 2023 para la prensa del corazón y también para muchos usuarios que viven de cerca el día a día de la pareja del momento. Todo parece ir a las mil maravillas entre ellos una vez que Shakir está apartada de la relación y ya ni sus canciones con Dardo como la última en colaboración con Karol G afectan demasiado al ex futbolista y a Clara. Sin embargo los padres de Clara tienen un problema con Piqué que pone en jaque la relación de lo que apunta a convertirse a medio plazo en una familia y podría no serlo precisamente en base a estas discrepancias. Cuando una relación se consolida y este es sin duda el caso de la que viven y mantienen Clara Chia y Piqué lo lógico es que las familias se acaben conociendo y poniendo a prueba la relación con los suegros. Esto sucedió ya hace tiempo con los padres de Piqué, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu quienes ya dieron el visto bueno a la joven pareja de su hijo aprobando todo en cuanto a la ruptura con Shakira y la apuesta que hacía por alguien más de 10 años más joven que Piqué. Hasta aquí no había habido problemas pero en Navidad Piqué se citó por primera vez con los padres de Clara y las cosas desde entonces no han sido tan fáciles. Se dicen informaciones que circulan por varios medios internacionales que los padres de Clara Chia quieren tener lo menos posible que ver con Gerard Piqué debido a que por su figura mediática prefieren pasar desapercibidos y no verse salpicados por todo lo que pueda generar el dueño de Cosmos, empresa en la que trabaja en un discreto segundo plano la propia Clara Chia Martín. Piqué es para lo bueno y para lo malo un foco continuo de titulares y polémicas y a él le gusta ser así por pura personalidad. Se siente cómodo en el barro dando que hablar e incluso incitando a las críticas a través de sus actos. Es un provocador nato en algunas ocasiones en el mejor sentido de la palabra pero esto no casa con la familia de Clara Chia que busca la máxima discreción al menos para ellos ya que su hija ha decidido exponerse ante los medios al hacer pública su relación con el ex de Shakira. Se dice que en aquella cena de Navidad que fue la primera prueba en cara a cara entre Piqué y la familia de Clara Chia todo fue de manual a las mil maravillas entre todos. Sin embargo se trataría de un montaje, algo para que la joven pareja de Gerard se sintiera cómoda porque realmente los padres prefieren que salga con alguien que no sea tan mayor y sobre todo tan conocido y polémico como él. Uno de los futbolistas más conocidos de los últimos años en España y que en la actualidad pese a su retirada sigue en primer plano debido a sus negocios entre ellos la Kings Legal con gran repercusión mediática. Si fuera poco medios españoles también han especulado que la entrevista que dará hoy la cantante colombiana Shakira hundirá la relación de Piqué y Clara así que menos los padres de Clara querrán tener alguna cercanía con Piqué y le darían un ultimátum a su hija para que termine con el español.